Música Este proyecto está inscrito bajo el siguiente nombre, Centro de Habilitación y Adiestrimento Canino D4, tiene un presupuesto de 7 millones y medio de bolivianos, y tiene dos bloques, es importante también antes de pasar al detalle de los dos bloques, mencionar que este proyecto es un centro de atención integral de la salud de nuestras mascotas, y también un centro de salud pública, ya que como podrán ver, tiene un primer bloque que es la clínica veterinaria pública, que va a tener áreas para lo que es la intervención de nuestras mascotas, de atención médica veterinaria, va a tener consultorios, va a tener farmacia, va a tener sala de imaginología, va a tener sala de recuperación, lógicamente que las oficinas correspondientes para el personal administrativo, y el otro bloque que va a ser el bloque de la UMIESO, Unidad Municipal de Investigación Epidemiológica, que es el, las labores más técnicas se van a realizar acá, ¿no? Lo que es la prevención de rabia, va a haber una área netamente para la toma y procesamiento de muestras encefálicas de canes sospechosos de rabia, por ende va a tener un laboratorio de diagnóstico de rabia canina, el cual pretendemos sea el referencial en el departamento, así como también va a haber un área de control de vectores, un área de sala situacional para el análisis del comportamiento de esta enfermedad, así como también áreas administrativas, que van a ser las labores ya más operativas, y también las labores ya de la gestión de nuestras contrataciones y los procesos correspondientes para que esta unidad funcione de correcta manera. El avance que tiene este predio es de un, ahora me animo a decir, de forma subjetiva, un 70%, tiene proyectado entregarse para el mes de septiembre, eso es lo que también nuestro señor alcalde Manfredo de Isvilla ha vertido como comentario a los medios de comunicación, por ende nosotros hemos venido también con nuestro secretario de salud, con autoridades de nuestra secretaría, para hacer obviamente la supervisión y la coordinación con la empresa que está ejecutando este proyecto, y hemos visto que están yendo de muy buena manera, hay un buen avance, hay bastante personal que está trabajando arduamente día y noche para que esto se pueda concretar para la fecha que acabo de mencionar. Es así, va a ser de un beneficio extraordinario, ya que como mencionaba anteriormente, si bien el nombre está inscrito, como acabo de decirlo, Centro de Habilitación y Adiestramiento Canino, es poco, puede ser sujeto a mala interpretación, porque acá no vamos a cobijar y malacostumbrar a la sociedad para que puedan traer a sus mascotas y decir municipio hágase cargo, votarlos en otra manera, eso no va a pasar. Lo que queremos y lo que también comentaba y hablábamos con el señor alcalde, es que este sea un centro integral de atención a la salud de nuestras mascotas y de salud pública, ¿por qué? Porque al atender de forma holística, de una forma adecuada, con todos los actores que van a estar intervenidos o van a intervenir en esta temática, vamos a tener una población animal más saludable, una población animal que va a gozar de vacunaciones, de desparasitaciones, de esterilizaciones a tiempo real y a la mayor parte de nuestra población objeto en el municipio. Por ende, un animal vacunado, esterilizado, desparasitado y con los cuidados correspondientes, es un animal que no va a transmitir enfermedades. Entonces tenemos que buscar ese enfoque y es un enfoque que también viene determinado y eso es importante que se mencione desde la Organización Mundial de la Salud a través del enfoque de una sola salud, donde el interfaz del ser humano, de los animales y del medio ambiente tiene que ser entendido y tiene que ser atendido de forma multidisciplinaria, ya que del 100% de las enfermedades que afectan al ser humano, 65% tienen origen animal, incluida la rabia y otras zoonosis. Los servicios que se van a brindar vamos a hacer un análisis técnico correspondiente para ver cuáles van a ser gratuitos y cuáles vamos a cobrar, pero lógicamente que va a ser un servicio social a un costo módico, de eso se trata, el municipio ya lo está haciendo, es más al día de hoy, con las esterilizaciones, que no tienen ningún costo. Las esterilizaciones son a costo cero y es por eso que hemos tenido una aceptación tan importante, por ejemplo, con las estrategias dentro de este componente. Bueno, es importante mencionar a la población que tenemos que ser responsables con ellos no solamente para buscar su bienestar, que eso es una cuestión muy importante porque es un integrante más de nuestras familias, sino también para entender que si les damos los cuidados integrales a una mascotita, vamos a hacer que tengamos más seguridad de nuestras familias, por ejemplo, con la rabia canina. Vacunando a nuestra mascota prevenimos una enfermedad milenaria y mortal como esta. En ese sentido, también es importante generar varios matices. Una mascota esterilizada va a ser una mascota que por lo general va a tener una mejor calidad de vida. Una mascota desparasitada no solamente va a tener mayor ganancia de peso, se va a ver mejor, va a crecer más, sino también va a reducir la posibilidad de transmitir enfermedades parasitarias a las personas. Y en esa dinámica hay que ver que la salud de nuestras mascotas está netamente conectada con la salud nuestra.